Mira, yo solo sé decir las cosas de una manera Así que así lo voy a hacer, espero que me creas y me entiendas Te quiero cuando se vayan las dudas, los nervios y la ansiedad Cuando todo haya acabado yo me iré donde tú estás Cuando salga el arcoíris después de la oscuridad Me iré contigo a la playa y jugaremos en el mar Yo sé que volveré para cuidarte, ser muy dulce, acariciarte Cuando no sea distante y no solo piense en mí Cuando las voces se callen o al menos ya no hablen tanto Volveré con estas sombras, cantarán esta canción Cuando al final llegue hasta mi raíz Juro por Dios te quiero hacer feliz Haremos la maleta y yo te quito de aquí Vamos a San Tropez, a Milán o a París Iremos a la playa, al cine, al club, al centro comercial Te pillaré en un descuido y entonces te diré Tú siempre fuiste mi niña y pa' siempre lo serás Tú siempre fuiste mi niña y pa' siempre lo serás Cuando se vayan las dudas, los nervios y la ansiedad Cuando todo haya acabado yo miré donde tú estás Cuando salga el arcoíris después de la oscuridad Me iré contigo a la playa y jugaremos en el mar Yo sé que volveré para cuidarte Ser muy dulce, acariciarte Cuando no sea distante Y no solo piensa en mí